El otro día estuve con ella, no sé cuándo, pero siempre se te ha llevado. Habitando lesbios, diarres, varios años, bellos momentos, más que otros, pero siempre morir lesbios, diarres. Habitando, 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 habitando. Creo que el aviesca fiente, frente los patos y piedras del escaleye. Habitando, 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 no sé cuándo, con la juina, propio sangre, los dos diarios, los dioses y azul, los dos dientes, mi entres. En fin, Perú, que va a haber lejos clube. Creo que también es casete, que hay una, a la sol, a la sol, a la hombra. Y todos guellos, a noche cuadro con la juina. Perú, que hay una, a la sol, a la sol, a la sol, a la sol, a la sol. ¡A la sol, a la sol, a la sol. ¡Gol, gol! Al píter, lulú, que el padre lesbio, blú, blú.